Proyecto Aventón presenta Señoras y señores, patagónicos radioescuchas, cultores del viento y el desierto, suenan nuestros músicos, dicen sus creaciones, esto es, con la mejor onda, Radio Aventón. Cantamos nuestra música. De aquí en más, Radio Aventón. Radio Aventón. Radio Aventón. Cierra los ojos y aunque duermas en el sueño latirá. Abre consciente o inconsciente será un relámpago Que a la luna hay una sombra que hoy te aterra, será una nubel Arriba el fuego y en tus venas un río pasará Solo una vez que lo imagines, dale color Aventón. 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 Solo una vez que lo imagines Dale color Dale color Dale color Dale color Dale color El que pasó por Radio Aventón De Comodoro Rivadavia Alacrán Márquez Mil destellos Radio Aventón La música de los músicos nuestros Wendeun Wendeun Cuida el talenque que el Kerol Kenk no se lo lleve, que viva un mundo sin ignorancia, que la justicia no sea olvidada. Radio Ventón Wendeum, Wendeum, cuida la fuente, que el manantial nunca se seque. Que el bravo viento espante al jargen, a los guarichos y enfermedades. Wendeum, Wendeum, cuida las flores, a los paisanos y sus canciones. Vengan mañanas con esperanzas, que ríe el caú y el gorrión canta. Wendeum, Wendeum, cuida el trabajo de los humildes, de los hermanos. Wendeum, que nunca falten pan en las mesas, techo y abrigo de compañera. Wendeum, Wendeum. Wendeum, Wendeum. Wendeum, Wendeum. Wendeum, Wendeum. El que pasó por Radio Ventón, de Río Gallegos. Luis Chomig, Wendeum. En el aire, Radio Ventón. Música patagónica. 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 Y es aquí donde la esperaré El aroma de su piel Por lo menos no se fue El aroma de su piel El que pasó por Radio Bentón De Comodoro Rivadavia Llaman Herrera Canción de Ré Radio Bentón Radio Bentón Se emite por Radio Universidad 93.1 de Comodoro Rivadavia Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn Radio Online Yo Emergente De Tigre, Buenos Aires Radio Escolar FM 90.5 Abriendo Caminos De Río Mayo Radio Sudaca FM Comunitaria 105.3 de Trelew LU14 Radio Provincia de Santa Cruz AM 830 FM 96.3 de Río Gallegos Universidad Nacional del Comahue FM Antena Libre 89.1 de General Roca Radio Bentón La música de los músicos nuestros Música 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 Vuelve la razón de la primavera, no duerme con quien Olvide su canto, vuelve sin miedo, vigila desde afuera Envuelve distiendo todo encuentro, abre saca lo que hay muy dentro Y obliga a mostrar, nos ilumina Mueve y envuelve, no hay nada en su frente, impulsa y provoca Mueve y envuelve, te quiere a su lado, no hay nada en su frente Arrasa y pretende, avisa en enero Vive en las manos, habla por el cuerpo, camina la noche y el sol abierto Abraza y cuida, canta la poesía Marca la canción y que dure, lo que dure Es el tiempo del deseo, mi deseo, tu deseo, el deseo Que estés acá conmigo, sabiendo mi deseo Radio Aventón Que estés acá conmigo, sabiendo mi deseo Que estés acá conmigo, sabiendo mi deseo Na, 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 na Que estés acá conmigo, escuchando este deseo Llevo a mi voz a un rojo lugar Que estés acá conmigo, sabiendo mi deseo Es todo lo que queda, un abrazo en silencio Que estés acá conmigo, escuchando mi deseo Es todo lo que queda, un abrazo en silencio El que pasó por Radio Aventón De Bariloche Sandra de la Pena El deseo Radio Aventón La manera patagónica de contar sonidos Salas del barro rubro Con chispas, risas de color Muestras tu cara a mis ojos Yo pruebo todo tu sabor Flores de polen para mí Tu colonia no tiene que saber Que eres tan bella que es el loco ordo Que tenerte cerca es todo sin tener Capitalista del amor Haré un imperio para los dos Sin burocracia te canto la voz Directamente del corazón Radio Aventón Sales del barro rubro Con estas ganas de jugar Muestras tu cara a la verdad Yo pruebo todo y quiero más Flores de polen para mí Tu colonia no tiene que saber Que eres tan bella que es el loco ordo Que eres tan bella que es el loco ordo Tenerte cerca es todo sin tener Capitalista del amor Capitalista del amor Haré un imperio para los dos Sin burocracia te canto a vos Directamente del corazón El que pasó por Radio Aventón De Caleta Olivia Jessica Robino Capitalista del amor En el aire Radio Aventón Música patagónica Dentro de ti hay un ritmo natural Cada vez que busques lo encontrarás Está ahí desde antes de nacer No fuerces nada Hay que escuchar Música Al diario vives sin conocer Este ritmo natural Este ritmo tuyo nuestro también Parte de todo que siempre es acción Uniendo vidas en una canción Dentro de tu ser Hay un ritmo especial Busca solo una vez Busca solo una vez Busca solo una vez Dentro de tu ser Hay un ritmo especial Busca solo una vez Busca solo una vez Siempre lo tendrás Siempre lo tendrás Está ahí Siempre lo tendrás Desde antes de nacer Hay que escuchar Confundo el ruido De tanto dolor De tanto dolor Se mezclan máquinas Y gente Hoy Desde el pasado Y hasta el final Si eres humano Si eres humano Lo tendrás Si eres humano Lo tendrás Dentro de tu ser Dentro de tu ser Dentro de tu ser Hay un ritmo especial Hay un ritmo especial Busca solo una vez Siempre lo tendrás Siempre lo tendrás GROUP INSIDE RADIO VENTÓN RADIO VENTÓN RADIO VENTÓN TAMBIÉN SE EMITE POR EL LUGAR DE LOS ENCUENTROS FM HORIZONTE 94.5 DE BARILOCHE FM GÉNESIS 101.5 DE SARMIENTO FM GLACIAR 99.9 DE LAS HERAS DE CALETO OLIVIA FM VANGUARDIA 106.1 CULTURA CERO RADIO 21 90.1 EMBARRADO HASTA LA PERA FRECUENCIA PATAGONIA 99.3 LA NIATA FRENTE AL MIC RADIO 21 90.1 Hasta aquí RADIO VENTÓN